Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, puedes lucharme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré. Quiero mucha vigilancia en la iglesia. Si ven llegar a Eduardo Moraima, le dan su merecido. Bajo ningún motivo pueden permitir que entre a la iglesia. ¿Está claro? No se preocupe, don Fermín. Si ese tal Moraima se aparece, se las va a ver conmigo. Pues yo no creo que se atreva, patrón. No me importa lo que creas, ese hombre es capaz de todo. No admito fallas, señores. Voy a cambiarle. No te pongas nerviosa, Esperanza. Es que tengo mucho miedo, Juan. No quiero que Luis Gustavo se case con Silvia. Yo sé que si llego a tiempo podré impedirlo. No te preocupes, llegaremos a tiempo. Por favor, apúrate. ¡Silvia! ¿Qué significa esto? ¡Adelante! ¿Don Fermín? Sí. Ah, ahí lo buscan. ¿Quién lo busca? Yo. Mentira, Teodalía. ¿Y tú qué? ¿Qué haces, amigo? Vine para que nos peleemos de hombre a hombre, cara a cara. Y que no amane a sus matones para que me golpeen a traición. Ándele, cobarde. ¡Defiéndase! 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 Así será muy macho. Dígale que me suelten. Mira, muchachito, mejor lárgate y olvídate de que yo existo. Usted no me importa. Lo que me importa es Esperanza. ¡Qué pena! Esperanza ya tiene ruido. Así es que... ¡A volar, doctorito! ¡Vámonos, sáquenlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Ya nos veremos tú y yo solos. Como quieras. ¿Qué pasó, compadre? Nada. Este desgraciado no es carmienta. Fermín. ¿Qué pasa, Luis Gustavo? No vas a volver con tus dudas y vacilaciones absurdas, ¿verdad? Hemos avanzado demasiado para esto. Efectivamente. Todo ha ido tan rápido. Explíqueme por qué. ¿Por qué era preciso poner fin al estado de ánimo en el que vives? Luis Gustavo, tu madre está desesperada, enferma. ¿No te das cuenta? Ya estamos llegando. ¿A qué hora es la boda? Es a las ocho. Pero no te preocupes, Esperanza. Todavía falta. Hablarás con Luis Gustavo antes de que se vaya a la iglesia. ¡Que ve el tráfico! Ay, hija. Ay, hija, pareces un ángel. Marina. Preferiría mejor parecer una mujer. Oye, ¿Esperanza no va a ir a la boda? No, no vendrá. Se quedó en la finca, muy bien cuidada y atendida. No le hubiera hecho ningún miedo estas carreras. Ay, ¿sigue mal todavía? Sí, los nervios, hija. Y acuérdate que siempre fue una estética. Sí. Bueno, yo voy a terminar de arreglarme. Al rato tu padre va a venir por ti. Bueno, estás guapísima, mamá. Gracias, amor. Tú también. Bueno, ya me vas. Córrele, córrele. Pasa, ingenio. ¿Siempre se iba a casarse, joven? Sí, ingenio. Y cuanto antes mejor. Si quiere, podemos saliarnos por la puerta de atrás. En las cumbres usted puede... No, ingenio, ya no. Ya no puedo hacer eso. Soy un caballero. Y Silvia no lo merece. Ingenio. Dile, Esperanza, que... Tú me entiendes. No le digas nada. Cuídala, por favor. Claro que voy a cuidarla, joven. Mañana temprano me voy para la finca. Cuando ella sepa que usted se casó... va a sufrir mucho. Lo sé, ingenio. Yo también sufro. Te juro que yo también sufro. ¿Tú también vas a emborracharte? ¿Qué te pasó? Ese maldito. Voy a matarlo. ¿La Requena? Ay, estás loco, Álvaro. Por favor. ¿Quieres pasarte toda la vida en la cárcel? Lo odio, Alcatraz. Nunca había sentido tanto odio como el que siento por Fermín Requena. ¿Y está, papi? Estás preciosa, hija. ¿Tú crees que le gusta a Luis Gustavo? Claro que le vas a gustar. ¿Me hace usted el honor? Sí, papi. Vámonos. No vayas muy rápido porque me voy a caer, ¿eh? Ay, Ivana. Es Silvia. Es Silvia, es Silvia. A lo mejor Luis Gustavo todavía está en la casa. Ay, ojalá. Ojalá que puedas hablar con él. Voy a ver. ¿Sabes qué? No quiero que me vean por aquí. Me voy a ir a dar la vuelta por atrás. No te muevas de aquí. Ahorita vuelvo. Mira, Álvaro. No tengas miedo a ese Requena, hombre. Mira, si te gusta Esperanza, pues conquístalo, amenzo. Después de todo, pues el rival más fuerte que tenías ya se va a casar. Sí, Lalo. Voy a luchar por ella. Ahora, eso sí, cuida. Porque Requena ya vimos que es traicionero. Él se da la apuñalada por la espalda, ¿verdad? Sí, Lalo, ya lo sé. Mira, vamos a dejarnos estos cuentos. Cántate una canción de esas que tú te sabes. Una triste. Ándale. Porque voy a decirte algo. Esa mujer me llegó muy dentro. Órale, arráncate. Yo la quería con todo el alma como se quiere solo una vez. Niña Esperanza, ¿pero qué hace usted aquí? Eugenio, no necesito ver a Luis Gustavo. ¿No está en su cuarto? No, niña, salió. Ya se fue a la iglesia. ¿Usted sabe? Sé todo, Eugenio. Voy a la iglesia. Él no se casará. Él no se va a casar. Juan, por favor, llévanme a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿No viste a Luis Gustavo? No, ya todos se fueron para allá. Esperanza, yo creo que ya todos se metieron. Todavía no se han casado, por favor, llévanme a la iglesia. Está bien. Ay, corazón, sé que vas a sufrir porque esa mujer no será para ti. Ella tiene su amor. ¿Qué es hora? ¿Qué vas a hacer, Lalo? Voy a la boda. Yo nunca falto a una cita. Estás vuelto loca. Siempre ha estado loco, Alcatraz. ¿Lo sabes? Soy un loco. ¡Loco! 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 Estamos aquí reunidos para celebrar el santo sacramento del matrimonio de Silvia Requena Ortiz y del Luis Gustavo y del Luis Gustavo y del Luis Gustavo y del Valle. Apúrate, Juan. Ya sabes que hasta ahora hay muchísimo tráfico, Esperanza. Sí, Dios mío, que no se case, que no se case, Dios mío. No va a ser mía. No va a ser mía. No va a ser mía. Sí, Dios mío. No va a ser mía Nadie Ya estamos cerca, Esperanza No habiendo ningún impedimento Para que esta boda se celebre Pregunto Silvia Requena Ortiz Aceptas como esposo A Luis Gustavo Uribe y del Valle Y prometes serle fiel En la salud y la enfermedad En lo próspero y lo adverso Amarlo y respetarlo Todos los días de tu vida Si, si acepto Luis Gustavo Uribe y del Valle Aceptas como esposa A Silvia Requena Ortiz Y prometes serle fiel En la salud y la enfermedad En lo próspero y lo adverso Amarla y respetarla Todos los días de tu vida Sí, acepto Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Los declaro marido y mujer No, no 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 No puedo earthquakes No Pueden pasar tres mil años No, no, no Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma